...ahora sí, la húngara sujeficio, Nora Erfaldi. Vamos a fijarnos en esta gimnasta, cómo realiza los movimientos con la cinta, cómo se ven de amplio, que no pierda el dibujo en ningún momento la cinta, y a su vez, qué es lo que está haciendo ella con el cuerpo, que es muy importante. Gracias. 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 Gracias.